hola chiquitina ay que bonito se vale 1500 euros y ese pequeño 600 euros que chulo que bonito este a mí no sé que lleva la campana eléctrico como juega ojos de lámpara no es bella esto se ha dado como caliente no mira que bonito no ¡Suscríbete al canal! 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 Hay abocados y mangas. ¿Puedes comprar uno de este? ¿El tomate? Mira. Hay plantas. Esto es un agua. Esto es un papara. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Andaming tinda dito. Alaman. Aganda. Problema namin. Wala kaming. No tenemos. Puerto. Wala kaming pagtatamdan. Wala kaming pagtataniman. Wala kaming pagtataniman. Nasa que quiero una planta. Una planta. Una planta. O pimienta. No lo sé. ¿Eh? ¿Presa? ¿Dónde es esa? Esa. Mira. Ese nos va a beber. Este si tiene tía. Ya eh. Pero que vamos a hacer. Esos son de esos que pican eh. Ah si. Míralo. Esos palapeños. Palapeños. Pimeños. Ajaj. Míralo. Pimienta rosa, pimienta rosa, ya están saliendo, mira, talón, tomate, que plantamos, dame. Pimienta rosa, pimienta rosa, ya están saliendo, mira, talón, tomate.